18 de julio hoy celebramos a san arsenio monje y místico cuando el emperador teodosio el grande buscaba un profesor para sus dos hijos el papa san damaso le recomendó a arsenio un senador sumamente sabio y muy práctico en sus consejos durante 10 años san arsenio vivió en el palacio del emperador educando a sus dos hijos arcadio y honorio estando un día orando en medio de una gran crisis espiritual mientras le pedía a dios que lo iluminara lo que debía hacer para santificarse oyó una voz que le decía apártate del trato con la gente y vete en la soledad entonces dispuso y él al desierto a orar y hacer penitencia con los monjes cuando llegó al monasterio del desierto los monjes sabiendo que había estado viviendo un tiempo como senador y como alto empleado del palacio imperial dispusieron ponerle algunas pruebas para saber si en verdad era apto para esta vida de humillación y mortificación fue ahí donde san arsenio se hizo muy conocido por todos sus penitentes extraordinarios pues muchos siglos se han sido enormemente estimado los dichos o frases breves que san arsenio acostumbraba decir a la gente desde remotas tierras iban viajeros ansiosos de escuchar sus enseñanzas que eran cortas pero sumamente provechosas entre muchas de sus enseñanzas o frases que el santo decía eran muchas veces he tenido que arrepentirme de haber hablado pero nunca me he arrepentido de haber guardado silencio o siempre he sentido temor al presentarme al juicio de dios porque soy un pecador hoy pidamos la intercesión y la fe de este gran santo san arsenio principalmente para que escuchemos en nuestro interior la voz de dios que nos pide hacer el bien y también guardar silencio cuando sea necesario y oportuno san arsenio ruega por nosotros